¡Ja, ja, ja! Chicos, lo siento, pero tengo que reajustar los circuitos dañados. El ordenador principal ha fallado. ¡Tecna Magic Wings! Somos Adas Wings, fuente de energía con los poderes. Desafiaremos nuestra handbaga. ¡Tecna, por qué te has transformado! Para conectar con tu nuevo ordenador principal. ¡Ahora vamos a acabar todos aplastados como esos arbolitos de ahí fuera! ¡No sé, yo puedo evitarlo! ¡Magic Wings! Somos Adas Wings, fuente de energía con los poderes. Desafiaremos nuestra handbaga. ¡Gracias! ¡Charmic! ¡Charmic! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Crecer, plantas, crecer! ¡Magic Wings! Somos Adas Wings, fuente de energía con los poderes. ¡Desagrademos! ¡Ajamos! ¡Vamos! ¡Ajamos! ¡Ajamos! ¡Saur Mix! ¡Poder super solar ya!